Mi nombre es Cristian Sala, gerente de rellenos sanitarios. Desde el relleno sanitario El Muelle quiero agradecerle el esfuerzo a todos los trabajadores de marítimos, recolección industrial, recolección urbana, mantenedores urbanos, residuos hospitalarios y clínicos y rellenos sanitarios por este gran esfuerzo que están haciendo en conjunto. Porque son un trabajo esencial y porque nunca nos rendimos y el orgullo de pertenecer a esta familia Veolia. Sigan adelante, un fuerte abrazo y a no bajar los brazos nunca.